Este lugar lo conocen, es un quirófano. Tenemos el paciente en el centro. Tenemos el paciente en el centro, tenemos a los cirujanos, a las instrumentadoras, a la coordinación y todos los servicios externos que van ayudando con el foco centrado en el paciente. Vamos a hablar de eficiencia en quirófano al principio y vamos a dejar las herramientas de economía de salud para el final. Vamos con algunas definiciones que es importante para que todos podamos hablar el mismo idioma. Vamos con definiciones. ¿Por qué hablamos de eficiencia? Una gran diferencia entre los conceptos de efectividad, eficiencia y eficacia. Hablamos de eficiencia, no voy a leer los tres, pero hablamos de eficiencia porque justamente es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados. Hacer las cosas de la mejor manera utilizando la menor cantidad de recursos. Y después vamos a ver que obviamente los costos en salud están aumentando y es importante hablar de eficiencia. Es buena la efectividad y es buena la eficacia, que son combinación también de resultados en relación a la planificación. Pero tenemos que hablar de eficiencia. Porque justamente lo que vamos a ver a través de la charla es que vamos a mezclar costos con evaluaciones clínicas. ¿Qué es un caso electivo? Bueno, hay otros nombres también para colocarle, pero básicamente es el caso en el cual el paciente puede esperar a menos tres días para operarse sin adicionar morbida. O sea, puede estar tranquilo en la casa, se lo llama y se opera. Eso es un caso electivo. Todo lo que no cumple con esta premisa obviamente son los no electivos. Ahí entrarían obviamente las urgencias y las emergencias. Más conceptos entonces. Esto está extraído de trabajos americanos y australianos y algunos ingleses. Pero bueno, obviamente la terminología de programación de personal, para que ustedes les puede sonar rara, lo mismo asignación. Pero son términos que deberíamos utilizar todos cuando hablamos de el management o cómo se maneja un quirófano. Y básicamente la programación de personal es esa programación mensual, que vamos a hacer todo el mes siguiente. La asignación de personal vamos a hablar específicamente del día. Entonces no mezclar conceptos de programación ni asignación. ¿Qué es un servicio quirúrgico? Básicamente alguien que presta un servicio. Puede ser un servicio completo, puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, etc. Y lo que es muy importante, porque vamos a hablar mucho de esto, es lo del bloque quirúrgico asignado. Normalmente cuando un hospital inicia sus actividades, se lo deja a los servicios que anoten y así empieza la actividad. Pero deberíamos terminar todos en bloques quirúrgicos. Ahora vamos a ver, hay distintas disposiciones de bloques. Hay bloques de 4 horas, hay bloques de 6 horas, hay 2 bloques por día, a veces hay 3. Pero básicamente deberíamos hablar de bloque quirúrgico asignado. Así es como deberíamos manejar un quirófano para tratar de que esto sea eficiente. Y lo más eficiente, esto es una asignación de nuestro quirófano hace algunos años. Y vean que para mí lo más efectivo y eficiente, y que podemos controlar un servicio es, por ejemplo, esto es cirugía cardiovascular, tiene todo el mismo quirófano de toda la semana en los 2 bloques, de mañana y tarde. Y esto es importante, porque a la hora de evaluar un servicio, no es lo mismo que esté partido el bloque a la mitad, y un servicio le entregue de tarde el quirófano al otro. Eso es más difícil de controlar. Algunas decisiones que tienen que tomar las instituciones de salud, lo que habíamos hablado antes, cuántas horas, si es de 8 a 20, si es menos, cuántos bloques. Habitualmente dirección médica es el responsable de tomar este tipo de decisiones. Y lo que les mencionaba antes, si el quirófano abre, abre sus puertas, y no sabemos a quién darle, qué bloque, se utiliza lo que se llama el que primero llega, primero se sirve. Llaman por teléfono, quieren entrar a la cirugía, ahí está el quirófano para utilizar. Otras decisiones. Cuando hay un 20% más de urgencias, esto está publicado, deberíamos tener un quirófano para urgencias. En nuestro hospital, este ratio, este índice, dio 16%, con lo cual se tomó la decisión de no tener un quirófano para urgencias. ¿En cuántos hospitales de ustedes tienen un quirófano, o dos o tres, asignado para urgencias? Levante la mano rápido, la encuesta, es el 15% más o menos, es más bien bajo, debería ser un 40, 50% y eso es lo que está publicado. Pero es verdad que si no llega al 20% de urgencias, a nivel de efectividad y eficiencia, no es bueno asignarle un quirófano para urgencias. Vamos a hablar de indicadores, ahora en particular que ya tenemos los conceptos incorporados. El número de cirugías es un indicador muy embrionario, muy básico, cuántas cirugías se hacen, eso obviamente evalúa rentabilidad, pero tampoco tiene muchos costos. Obviamente que uno quiere incrementar la cantidad de cirugías, pero esas cirugías obviamente tienen que ser eficientes, el quirófano debe ser eficiente, con lo cual el número de cirugías es un indicador que se toma, como mencioné recién, bastante embrionario. Esto es importante, puede también cambiar la terminología, pero estas son traducciones literales de trabajos anglosajones. Este es el ciclo de vida de un quirófano, ustedes ya lo conocen, pero para ponerle los términos adecuados, la pre-anestesia, el inicio de la anestesia, la piel, la propia cirugía, el tiempo de recambio, que lo vamos a ver, es un indicador muy importante, y la rotación quirúrgica. El tiempo de recambio es entre que sale un paciente y entra el otro, y la rotación quirúrgica es el tiempo entre que termina una cirugía y empieza la cirugía siguiente, con lo cual acá tenemos el fin de anestesia del paciente anterior y la anestesia del paciente siguiente. Y ahora vamos a ver, porque es un indicador bastante complejo de controlar, pero bueno, y encima tiene adentro el tiempo de recambio. Indicadores de utilización. Estos sí son importantes, porque es una medida de eficiencia. ¿Cuánto está ocupando el quirófano un servicio en particular, o un cirujano en particular, y qué tan eficiente es ese quirófano? Uno es el tiempo de sobreutilización. Les anticipo que la sobreutilización es peor que la subutilización, porque la sobreutilización habitualmente, si tenemos una línea de cirugías hasta las 20, 21 horas, y sistemáticamente debemos llamar personal desde afuera para hacer esas cirugías, es un quirófano extremadamente ineficiente. Entonces es preferible tener subutilización, que aún así es malo, pero lo peor es tener la sobreutilización. Y básicamente ahí está, así es como se saca, es un ratio. Se incluye en el numerador la rotación de quirófano más el tiempo quirúrgico, dividido la disponibilidad, y eso da un porcentaje. El porcentaje debería estar, para cirugías selectivas, alrededor del 90%. Esto a veces es difícil, es complejo, es muy probable que los quirófanos estén subutilizados, la sobreutilización es muy difícil de manejar, porque claro, hay que construir otro quirófano, hay que pedir otro hospital, etcétera. ¿Cuántos de ustedes miden este ratio en sus hospitales, de utilización? Es el ratio más sencillo de todos. ¿Cuántos? Rápido, arriba. Uno, dos, tres. El 1% mide esto nada más, y se renovó toda la gente de la charla que vi el año pasado, por lo cual es malo. En Argentina es lo mismo, nadie utiliza esto, porque claro, si está subutilizado, no pasa nada, igual el tiempo libre, entonces no hace falta que las cirugías sean más efectivas, los cirujanos vayan más rápido, el anestesista trabaje bien, porque en total hay tiempo ocioso. Pero tengan en cuenta que ese tiempo ocioso igualmente tiene un costo, y alguien lo paga, o lo paga el Estado, o lo paga un paciente, o alguien lo paga. El tiempo ocioso también se paga, se llama costo de oportunidad. Debería estar un paciente más ingresado en esos quirófanos, y no estar subutilizado. Retraso de la primera cirugía, ¿cuántos toman este ratio? ¿Arriba? ¿Sí? Desde que digo voy a operar a las 8, pero empieza a 8 y media, que no lo pasa habitualmente. ¿Cuántos? Bueno, mucho más. ¿Cuántos tienen por arriba de media hora en su hospital? Los que lo toman. Arriba de media hora. O sea, casi todos los que levantaron, que lo toman, tienen todos arriba de media hora. O sea que, bueno, es coincidente con lo que está publicado. Y esto es malísimo, porque está demostrado que si la primera cirugía arranca tarde y es media hora, al final del día tiene un efecto multiplicador, que puede ser alrededor de dos o tres horas. Entonces es importante arrancar la primera cirugía a tiempo. Como esto obviamente es multifactorial, y ya lo vimos al principio, es complejo que todo arranque a tiempo. Porque depende de muchas personas, depende de procesos, y de cómo hacemos las cosas dentro de la planta quirúrgica. Esto es nuestro retraso. Retraso. Esto fue tomado en el año 2015. Es altísimo. Es altísimo. En ese momento yo era jefe, fui jefe de quirófano durante cuatro años, y este era un indicador mío, con lo cual tenía que ir a dar explicaciones a dirección médica de por qué estaba alto el indicador. Mi explicación era, esto es multifactorial, lo voy a ver. Y efectivamente al final de la gestión lo habíamos bajado un poco, alrededor de 28 minutos. Lo que está publicado para un quirófano de cirugía ambulatoria, hay publicaciones australianas que mencionan esto, es 10 a 15 minutos. Es casi imposible. Pero bueno, se puede llegar. Nuestro hospital en particular tiene una gran cantidad de cirugías complejas y trasplantadas, con lo cual también asumo que por la propia complejidad de la preparación es que nos arrastra un poco el indicador para arriba. Las causas de retraso, hay un montón de publicaciones y listados. Nosotros hemos elaborado un listado propio, que es la combinación de varios artículos, y lo importante acá es que tienen un motivo. ¿A quién le aplicamos la causa? Tenemos la causa número 12 y corresponde a un tipo de motivo. Acá entonces veamos, está el cirujano, el anestesista, acá no salva nadie, acá creo que están todos. Porque hay servicios externos, hasta enfermería, hay áreas críticas que no traen al paciente, ahí están todos. Y bueno, esto obviamente que empezar a tomarlo como nuevo indicador y empezar a sacar los ratios. A ver, ¿quién tiene la culpa? Lo importante es quién asigna esto también, porque coordinación de quirófano puede tener un sesgo y ser amigo de alguien, entonces no le imputa el indicador. Y lo mismo que puede suceder es que haya tres causas juntas. Bueno, ¿cuál ponemos? ¿Cuál fue la causa más importante? Eso también a veces es difícil discernir, pero siempre se encuentra una causa. Esa es la causa que retrasó el inicio de la cirugía. ¿Este indicador lo toman? ¿La causa la toman? ¿Los que toman el indicador? ¿Toman la causa o solo tienen un número X de seis minutos? ¿Alguno toma el motivo? ¿El listado es parecido a esto? ¿Más chico, más largo? Parecido. Bueno, perfecto. Lo importante es que sea algo parecido a esto. Obviamente que pueden llegar a 100, con 30 o 40 es suficiente. Bueno, en nuestro hospital básicamente el 78% pasaba esto y concentraban cuatro causas. Con lo cual, de todo ese listado de 30 a 40, lo habitual es que haya una preponderancia hacia tres o cuatro. Te diría ya rápido, el anestesista estaba entre los primeros tres. Si hay anestesistas acá, discúlpenme, pero eso lo medí yo, no lo estoy inventando. Pero el anestesista estaba entre los primeros tres. El cirujano estaba entre los primeros tres. Y al resto no lo voy a contar. Porque hay mucha gente de quirófano también. Pero el quirófano también tenía algo de responsabilidad. El tiempo de recambio, entonces, entre que sale un paciente y entra el otro. Obviamente acá interviene personal de limpieza y otros factores, productos. Ya se ha hablado a lo largo de la mañana también el tema de control de infecciones. Es un indicador que parece sencillo de manejar, pero a veces no lo es tanto. Las publicaciones, el tiempo ideal, lo que recomiendan es de 20 minutos entre que sale y entra. ¿Cuántos tienen 20 minutos? ¿Cuántos 30? ¿Cuántos 40? ¿Cuántos tienen 40 minutos de recambio de cirugía? Sale un paciente entre el otro. ¿40? ¿Cuánto? ¿A uno tiene 20? Vamos para el otro lado. 20 minutos. Sale un paciente entre el otro. El único quirófano que tiene 20 es mi quirófano. Yo hago cirugía de pie, pero tengo muy controlado. O sea, estoy mirando así a cada rato que todo el mundo haga su trabajo. Pero claro, no debería ser así. Debería ser un proceso y tener todos los indicadores un poco más bajos. Hay estudios muy interesantes. Este es Franklin Dexter. Es alguien que ha publicado mucho en relación a eficiencia en quirófano. Tiene más de 300 publicaciones. Pueden leer cualquiera de ellas que son todas muy interesantes. Y él analizó un par de hospitales en Iowa y lo que publicó esto me lo mandó antes de que sea publicado. Y él dice que el mejor escenario es darle a un cirujano dos o tres cirugías y que se vaya a la casa. Yo le digo, pero ¿cómo? Si hay un bloque quirúrgico y eso. Me dice, está demostrado que los hospitales en Estados Unidos son los que más crecieron porque después el cirujano se cansa, ya le importa menos el tiempo de recambio, entonces se tiene que ir a su casa. Pero eso es casi impracticable porque va en contra de los bloques. Me dice, mirá, es un estudio observacional. Yo vi que dale dos cirugías a un cirujano y que se vaya a la casa. Bueno, perfecto. Esto puede cambiar un poco el paradigma porque obviamente si uno toma el indicador hay que saber qué hacer después. Entonces cambia el paradigma de los bloques. Entonces ponemos un cirujano que sabemos que operar rápido, dos horas, dos horas, dos horas y listo, y a la casa. Y eso aparentemente es más efectivo. Se evaluaron 116 hospitales en Iowa. Todo Iowa, todos los hospitales aportaron casos e información en relación a esto. Algunas medidas de mejora para el tiempo de recambio, comunicación eficiente, circuito, hay un montón de mejoras. Obviamente lo importante es identificar cuál es el problema. El indicador este de rotación quirúrgica a nosotros nos dio muy alto. Se recomienda alrededor de 40, 50 minutos. Ahí ya la entesista toma un rol mucho más importante porque está el fin de la primera cirugía y el inicio de la siguiente. Hay que tratar de bajar este indicador. Es un indicador muy importante y hace que un quirófano sea muy ineficiente. Obviamente hay que hablar con el estesista, hay que meterse con las drogas y con procesos y con circuitos. Ya se ha hablado también a la mañana con el tema del control de infecciones que obviamente también hay tiempos relacionados a eso. Así que es un flagelo, por lo menos, cuando yo era jefe y no lo pudimos bajar mucho. Fue muy difícil porque era uno a uno. Teníamos que hablar uno a uno y ver... Era difícil identificar el problema porque era realmente multifactorial. Acá les menciono algunas publicaciones en relación a datos. Herniorrafia umbilical, artroscopía. Vean también un poco los valores. Y este es el promedio que nos dio. Muy bajo tiempo de recambio y muy alta la rotación quirúrgica. Recomendaciones para el número de camas. Esto es más que nada para los gerenciadores. Ellos recomiendan dos camas de recuperación por cada sala quirúrgica. Esto a veces por un tema de espacio y de costos no es posible. Pero deberíamos tener eso. Eso va a ser eficiente para que el paciente salga y vaya directo a la recuperación. Cirugías canceladas. El concepto es cirugía que luego de ser programada sufre una suspensión. Esto es un indicador que mucho no se toma. Tiene un valor, un rango donde tiene que estar. Obviamente, de nuevo, es multifactorial, pero también lo tiene que controlar porque también es un ratio de ineficiencia. Entonces, cancelaciones se han medido en algunas publicaciones y se ha evaluado el costo también, lo que habíamos mencionado de costo de oportunidad. ¿Cuánto sale que no esté utilizado porque se canceló? Y si esa cancelación se pudo haber previsto o no o simplemente fue imponderable. Las razones son múltiples y van variando, pero este es el ratio que tiene que dar. Vean acá, este es un trabajo español. Entonces, causas. No había quirófano. Acá en el 20%. No había quirófano. O el paciente no llegó. Esto es lo más frecuente, lo que más está publicado. El paciente no llegó porque no llegó. No se quería operar, fiebre, no avisó, no llegó. Y lo otro son causas en relación al quirófano. O sea que, efectivamente, si la cirugía está anotada a las 4 de la tarde, no se hace a las 4 de la tarde. Se hace a las 6 o lo que sea. Y acuerden siempre del indicador de inicio de primera cirugía. A nosotros nos dio 3.2, bastante bajo, pero tengan en cuenta que tiene que estar entre 6 y 9. Sería algo bastante razonable para esto. Es un chiste de traumatólogo. Rápido, no lo voy a ver. Leanlo rápido. Es como el baile. Bailamos antes, yo después, ¿cómo hago? Tengo que bailar yo también para un poco seguirla. Ya estaba el chiste igual. No era por el baile. ¿Cuánto cuesta el minuto de quirófano? ¿Uno sabe cuánto cuesta el minuto de quirófano en sus hospitales? Levanten la mano. En dólares. Dolarizado. Un minuto. ¿Cuánto vale? ¿No saben? Yo sí lo sé. Pero porque lo tenía que saber. No importa el costo. Entonces, claro, el tema es, y todos debemos saber esto, para ustedes, ¿ustedes deberían saber el costo del minuto de quirófano? Ustedes, ¿deberían saberlo? Levanten la mano. ¿Para qué? ¿Qué hacen? Sí, yo les doy el dato. ¿Y qué hacemos ahí? Intentamos bajarlo, ¿no? Tampoco sabemos si el valor es mucho o poco. Deberíamos tener valores para atrás, deberíamos tener un objetivo, un endpoint. ¿Cuál sería el valor? Hay múltiples publicaciones en relación a esto, de qué deberíamos saber todos. Les anticipo que nadie sabe nada y hay una línea institucional que no quieren que se sepan estas cosas. Y es un problema, porque si no sabemos cuánto vale, no lo vamos a querer bajar. Nos da igual. Nos parece que el tiempo alguien lo paga, pero ustedes un minuto sin hacerlo en el quirófano, alguien lo está pagando seguro. Ahí hay sueldos, hay un montón de cosas que están pagando y eso es ineficiencia. Y obviamente, bueno, depende de muchas, hay un montón de herramientas de costeo. Entonces, según Macario, si hay algo que no se puede medir con eficacia, no puede ser manejado efectivamente. Parece bastante coherente la situación. ¿Cuánto dinero se está perdiendo? Una pregunta clásica es, pasaron 15 minutos, ¿cuánto dinero ha perdido el hospital? Nadie sabe. Hay que hacer una cuenta, nadie sabe. Porque si no sabemos el minuto, multiplicarlo por 15 menos. Y eso es un problema también. Yo creo que todos deben saber todo. Por lo menos lo que trabajan en la planta quirúrgica es saber cuál es el costo mes a mes del minuto y después hacer el prorrateo. Porque de esa forma, nos vamos a dar cuenta que alguien está pagando eso que nos está utilizando. Esto es como un tablero de control con alguno de los indicadores. Esto es lo que recibíamos mes a mes. Ustedes pueden armar el que sea. Les anticipo que esto en papel es muy difícil. O sea, tienen que tener algo informatizado, aunque sea un Excel. Lo ideal sería una aplicación, ahora después lo vamos a ver, lo que es la etapa informática de los datos. Pero bueno, se puede empezar en papel. Con algún indicador en particular, elegir alguno y empezar desde ahí. Pero bueno, la medicina ha aprendido de otras disciplinas. Se vive mucho de la aeronáutica. Porque claro, antes se morían, acá vemos la tasa de muertes en relación a los accidentes fatales. Se moría bastante gente. Entonces la aeronáutica, sí, se moría gente, pero no era una prueba, no era un estudio de investigación. Entonces dijeron, bueno, se tiene que morir menos gente. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo ideal? Entonces, ¿qué hicieron? Estandarizaron los procesos, normas, protocolos, checklist, seguramente en hospitales también se hace, el abordaje sistémico, esto del manejo de la información, barreras de protección, ahora vamos a ver, el ejemplo típico es el del queso gruyere, que tiene que haber varias barreras para algunas cosas, la torre de control, que es lo que mostramos antes, la caja negra, eso obviamente no está todo grabado y no está todo filmado, pero bueno, si podemos ir para atrás sobre algún evento, eso sí es importante. Entonces, esto es lo que les mencionaba anteriormente, ustedes habrán leído que estamos viviendo lo que se llama la revolución digital o tercera revolución industrial, ¿sí? Donde hablamos de aplicaciones, ya no el Excel, el Word, que sería una etapa intermedia, pero aún así ya embrionaria, sino hablamos de la revolución digital. Entonces la idea sería que una aplicación haga esto, no tengamos que ir ahí a buscar el dato y hacer los ratios y cargarlos en Excel y elevarlos. Por suerte, en nuestro hospital fuimos avanzando y a través de aplicaciones esto se hacía solo. Entonces a mí me llegaba esa tabla que vieron ustedes y a partir de ahí trabajaba con eso. ¿Cuántos de ustedes tienen aplicaciones para programar cirugías y el parte quirúrgico informatizado? Por ejemplo, arriba, bajo, papel, mucho papel, papel, ¿cuánto papel? Arriba, programación, se opera mañana José Pérez, papel, ¿sí? Mucho papel. Bueno, deberíamos ir a la revolución. Entonces, van y hablan con el director, necesito una aplicación que haga esto. Pero ¿cómo una aplicación? A lo sumo, empezá con el Excel y después te hago la aplicación. Obviamente esto tiene un costo. Pero el costo, después que van a ahorrar en todo lo que es insumos y eficiencia, vale mucho más que hacer una aplicación. Entonces, bueno, estimulo a que traten de hacer una revolución informática o digital dentro de su hospital. Esto también es tomado de la visión, tienen reportes de incidentes. Esto es lo que les mencionaba, lo del queso gruller. Si algo pasa, es porque pasó varias de estas barreras. Teníamos el riesgo y tuvimos el accidente. Entonces tuvo que pasar todo esto. Se llama la teoría del queso gruller. Esto lo inventaron los suizos o Swiss Cheese Model. Esto es importante porque deberían identificar cuáles son las barreras. Y si ocurrió un evento o un accidente, bien. Entonces, bueno, Lean habrán escuchado. Es una de las herramientas para que algo sea efectivo. Esto lo empezaron a hacer en Toyota y básicamente, se los cuento así gráficamente, empezaron a medir para fabricar un auto cuánto tardaban en conectar un enchufe. Son menos de dos o tres segundos. Bueno, eso se controló y a partir de ahí esto se llama el método Lean y ahora hay muchísimas publicaciones relacionadas en medicina y básicamente es medir a cada segundo qué es lo que está ocurriendo. Obviamente que es muy antipático pero hagan una prueba. Midan todo lo que sucede en quirófano y vayan anotando. Y se van a sorprender que cosas tardan muchísimo. Deberían tardar mucho menos. ¿Y por qué? Porque justamente no hay un proceso de cómo hacer las cosas. La técnica del Lean es una técnica de mejora la eficiencia mediante la evaluación cuidadosa de todos los pasos de un proceso específico eliminando aquellos que no agregan valor. Todo lo que no agrega valor afuera. No me acuerdo cómo resolvieron lo del enchufe pero me parece que batería. O sea, parece algo bastante lógico. ¿Por qué hay que enchufarlo? Si la batería ya está y está cargada para todo el día. Chau. Entonces, no hay que enchufar nada. Listo. Fenómeno. Entonces, lo habitual en los hospitales es que el 40% del tiempo se opere. Pero la planta quirúrgica en general contribuye al 50% del ingreso al hospital. Entonces, hay una ecuación ahí que no cierra, que tenemos que resolver. Entonces, la velocidad y la eficiencia se pueden medir. Pero la métrica definitiva que queremos maximizar es su valor. Si hay algo que está sucediendo ahí adentro que agrega o reduce valor. Eso es lo importante. Y ahí vamos a hablar de eficiencia de verdad. Cerfolio publicó esto hace poquito. Esto me lo pasó a un cirujano de tórax. Tiene dos meses, un par de meses la publicación. Es el método de los cinco pasos. Es una forma también. Es el Lean y básicamente lo que hizo él fue medir todos los procesos. Para él tiene una serie de pasos. Elegir las métricas, definir lo que estamos hablando, indicadores. Definir las métricas, elegir las métricas, que todos los interesados participen, lo que hablamos de los datos. Entonces, me gusta este modelo de cinco pasos porque nuclea lo que vengo diciendo hasta ahora. Fomentar la participación es clave porque si no, si estamos ahí controlando lo que hace el otro y no le decimos para qué es, seguramente va a estar a la defensiva y va a mentir o no va a notar bien las cosas. Entonces, involucrarlos también en el proceso para mejorar la eficiencia. Un indicador que él tomaba es el índice de velocidad operativa del procedimiento. ¿Cuánto tardaban los cirujanos? Eso es muy difícil porque en realidad hay que tomar un cirujano uno en particular y hacerlo operar cien veces la misma cirugía y tomarle los tiempos y hacer el debido estándar y hacer una serie de ratios y controlarlo desde ahí. Eso no tiene tampoco tanto sentido. Pero para él sí encontraba sentido porque él se lo evaluó él. Entonces, ¿cuánto tardaba él y qué es lo que podía hacer con el método Lean bajar un poco los tiempos? Una de las cosas que hizo en otro de los trabajos fue tomar una caja de cirugía que tenía alrededor de 500 elementos se reunió con los cirujanos ¿cuántos elementos necesitamos de acá? La respuesta fue 15. Entonces, eliminaron todo el resto de los elementos y se quedaron solo con 15 porque solo necesitaban 15 y eso bajó muchísimo los tiempos de cirugía esterilización, etc. Con lo cual, es una tontera. Es solo ver qué es lo que hace falta y ustedes van a abrir seguramente siguen abriendo megacajas con un montón de elementos que nadie usa hace años pero siguen ahí porque alguien dijo que tiene que estar ahí. Entonces, los invito también a hacer ese ejercicio de sacar cosas de la caja. Entonces, para el autor aumentar el valor significa aumentar la calidad pero disminuir el costo. Ahora ya nos vamos a meter un poco más en el tema de los costos. Y esto es lo importante. La única forma de agregar valor es que de manera simultánea aumente la calidad y se reduzca el costo. Algo que hizo un colega, el ex jefe de la planta quirúrgica antes de que yo tome el cargo, esto es Lean, esto es Lean Toyota Lineal. Y en operaciones o en logística se habla de lo que se llama cuello de botella, lo habrán escuchado cuando está el tráfico de todos los autos parados. Entonces, lo ideal sería que no haya cuello de botella, que la tasa sea cero. Entra un paciente, sale un paciente. Entra un paciente, sale un paciente. Con todo este proceso. Y esto sí se puede hacer manual, se puede hacer en un papel. ¿Cuál es el proceso? Hagamos un poco de Lean, midamos los tiempos y cuál es el proceso de cirugía. Oportunidades de mejora en relación a esto. Les muestro un plan estratégico que hicimos en un año, pero con muy poquitos indicadores cuánto se ahorraba por año, alrededor de 35.000 dólares. Solo por tomar tiempos y tomar justamente una serie de medidas básicas de que la gente esté informada y todos sepamos de qué estamos hablando y sepa el minuto, cuánto sale el minuto de la hora del quirófano. Y con esto, bueno, era el plan estratégico y se cumplió en un 80%. ¿Sí? Otras oportunidades de mejora, bueno, en admisión, preadmisión. Esto es Lean, pero llevado más a hospitalarios. ¿Sí? Esto lo hicimos en conjunto con una empresa que no puedo nombrar acá, pero empieza con Jota y nos ayudó mucho a esto. Pero que no tiene producto de 3M. O sea, en algunos compite, pero no la voy a nombrar, pero nos ayudó mucho a esto y las ganancias potenciales eran de 236 horas por mes es prácticamente un quirófano. O sea, de 7 que teníamos era prácticamente un quirófano la podíamos cerrar y ser efectivos en los otros 6. O sea, que es alarmante la situación. En un quirófano que asumimos que ya hace 6 o 7 años es parcialmente ineficiente. ¿Sí? Podría decirle eso. Después está el totalmente ineficiente que sería el otro extremo. Eficiencia es muy difícil. Y vamos a herramientas de economía de la salud. ¿Sí? Esto es muy importante. Los gastos en salud aumentan. 3M mañana va a sacar un producto que es el doble de caro y parecido eficiente. ¿Sí? Me debería bajar yo de acá directamente, ¿no? Pero poco para sacarme la camiseta. Pero es así. No pasa tanto con estos dispositivos biomédicos porque 3M piensa mucho en el paciente pero pasa, por ejemplo, con un resonador o un tomógrafo que vale el doble. Las prestaciones son muy parecidas. Pero claro, ¿y el hospital qué hace? ¿Va y lo compra porque es el mejor o se queda con el que está? ¿Sí? Entonces, eso está generando el aumento del gasto en salud que es exponencial. Sigue aumentando. Ahora les voy a mostrar ejemplos de cómo aumenta. Obviamente tiene sus causas y tienen sus consecuencias porque como habíamos dicho alguien lo paga. O lo paga el Estado o lo paga un hospital o es un gasto privado pero alguien lo paga. Pero todo aumenta. No es que el producto nuevo es de igual valor y es mejor. No, eso no existe. Las empresas tienen sus empleados y tienen que ganar dinero. Y eso es importante. Y familias por detrás. No estoy combatiendo el trabajo. Lo único que estoy diciendo es ¿por qué sale el doble si tiene que hacerle más prestaciones? Justamente porque van a decir que hay un desarrollo atrás, que hay gente que estuvo pensando en cómo hacerlo pero claro, las prestaciones son muy parecidas. Entonces, estos son datos del Banco Mundial cómo aumentan exponencialmente los costos en salud. Casualmente estaba Chile ahí. Y ahora les voy a mostrar la aberrancia. Argentina es el único que redujo el gasto en salud. Es el único. Es el único. Chile, Brasil, todos aumentan porque aumenta el gasto en salud. Por lo que estoy mencionando recién. Entonces aumenta el gasto en salud hay que poner más plata. No importa si hay un recorte después. Acá en Argentina hubo un recorte presupuestario de varios años, gobierno a gobierno. Entonces se invirtió menos. Pero estoy diciendo que cada vez hay que poner más. Entonces, ¿por qué invertimos menos? Bueno, eso es lo aberrante. Eso es lo que encontré hace poquito. ¿Y por qué crece el gasto también? Porque tenemos una población mucho más añosa. La gente vive más, necesita más salud y todo eso es más costoso. Desarrollo exponencial de las tecnologías. Acá vemos lo que es la impresora, el telescopio y vean ahora a dónde estamos. Todo es tecnología, todo es caro. Lo ven en los celulares, en los dispositivos biomédicos. Por eso también aumenta el costo. Y lo otro malo es la incapacidad de medir los costos. Porque si medimos mal un ratio que tiene inmerso minutos, también medimos mal los costos. Porque tampoco sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a combinar si no sabemos ninguna de las dos? No tenemos un buen ratio, un buen indicador, porque tampoco sabemos cuánto vale. Entonces, está igual. Porque tampoco lo pagamos nosotros. Y eso es un cóctel muy malo. Para eso están algunas herramientas. Ya vimos la del INE. Estas son herramientas de microeconomía de la salud. Habrán escuchado hablar de costo minimización, costo efectividad. Seguramente hay políticos que llenan la boca hablando de costo efectivo. No tienen ni idea de lo que están hablando, pero dicen que es costo efectivo. Ni se fijaron en el costo que tenía y si era efectivo o no. Político de Argentina. No sé cómo son Chile. No sé cómo son Chile. Por las dudas. A mí me habían cambiado la cara. Básicamente voy a hablar de los de efectividad y los de utilidad. Nada más para mencionarles porque hay un montón de biografía dando vueltas en relación a la planta quirúrgica y eficiencia que son de estos tipos. Entonces, lo importante es, no sé si hacer un trabajo o diseñarlo, pero por lo menos leer el trabajo y entender la conclusión. A ver si cambiamos un producto por otro. Este ejercicio que habitualmente se hace, pero se hace de manera muy rudimentaria porque no tenemos los efectos clínicos de muchas de las situaciones, pero tenemos los costos. Pero entonces es costo-beneficio costo por costo y cambiamos el producto. Y listo. Y si era efectivo o no, nadie se fijó. Bueno, hicimos algunos test en nuestro hospital. Teníamos información de que clínicamente la barra era mejor, ahí está el ahorro. Eso es muy sencillo, pero les muestro algo de lo más sencillo a lo más complejo que se puede hacer. Seguramente alguien en su hospital debería estar haciendo esto. Constantemente ver costo-efectividad, costo-efectividad, costo-utilidad o cualquiera de estas herramientas. ¿Cuántos hospitales tienen un economista de la salud dentro del hospital? ¿O saben que trabaja para alguien? ¿Saben que hay economistas de la salud? En España hay mil, en Argentina son diez, acá debe haber veinte, siempre ahora en Chile está cada vez mejor, debe haber veinte, pero no hay muchos, o sea, no hay muchos, porque hay que ser economista o ser médico y después volcarse para ese lado. Y eso va a llevar tiempo, tiempo de estudio y de formación. Vengo bastante bien, pero porque salté algunas. Vengo bastante bien. Bien, este es otro estudio que hicimos con las mantas, un estudio también bastante sencillo, mantas sobre cuerpo y bajo cuerpo. Años anteriores había mostrado que lo estábamos haciendo, ya finalmente tenemos los datos disponibles. La verdad que fueron pocos pacientes porque algunos se fueron perdiendo el tema de las mantas, lo que hizo 3M, fue suministrarnos el spotón y las mantas. No hay ningún otro soporte por parte de 3M. Y estos un poco fueron los resultados, parece bastante sencillo. Pero básicamente lo que vimos es que la manta bajo cuerpo era peor que la sobre cuerpo. Hay un tema de convección y hay un tema que lo explica la física, pero claramente no había nada adaptado a la población. Y esto es una población por lo menos uniforme de pacientes. Entonces, frente a costo, 18, 20 dólares para los dos, las mantas sobre cuerpo son mejores. Claramente son mejores porque si vemos las temperaturas, el ingreso del paciente a los 15, 30 y al fin de la cirugía eran cirugías más bien cortas, más allá de que todos estuvieron hipotérmicos en algún momento, más cerca del minuto 30, 45, la manta sobre cuerpo es mejor. Aún mal colocada, porque lo que pasa en Argentina es que en vez de la manta ponerse así, se pone transversal, porque claro, más para operar pie. Pero aún mal colocada, en algunos casos porque no la habíamos controlado, es mejor la manta sobre cuerpo. Así que si alguno quiere cambiar la sobre cuerpo o la bajo cuerpo, pueden cambiarlo, a pesar de que no esté publicada la información. Esto, bueno, las coberturas impregnadas en yodo. El NICE recomienda su uso, algunos otros no. Hay estudios de perspectivos que, por ejemplo, Parvici dice que hay que seguir estudiando. Esto lo hablamos con el doctor Carneiro cuando estábamos afuera también. Estos productos que en realidad están indicados para cirugías de reemplazo protésico, cirugías cardiovasculares grandes. Lo que pasa es que, bueno, ahora inclusive hay un Neobank 3 que está por salir y que tiene otras particularidades. Pero bueno, hay biografía discordante. Hoy le diría que el protocolo sería cirugías complejas y protésicas. Acá, bueno, este es uno de los análisis de costo-efectividad. Este estudio es bueno porque no participó 3M directamente, pero sí con productos 3M. Esto un poco fue el resultado. Demostró ser costo-efectivo el Iobank. Una reducción, demostró una reducción de la tasa de infección del sitio quirúrgico al 71%. Y acá podemos ver, perdonen que entre Mac y Windows se mezcla un poco todo. Y ahí está el ahorro también de dinero. Entonces fue costo-efectivo, cambiar y utilizar el Iobank según estos autores. Entonces, esto es facilísimo, facilísimo. Como dicen los americanos, for dummies, es para tontos, es facilísimo. Tenemos costo, más menos, efectividad, más menos. Si es más efectivo y es menor el costo, según Michael Truman, es dominante. Y lo van a leer que dice, es dominante. O sea, si ven solo la conclusión del trabajo sin saber nada cómo fue hecho, ya pueden cambiar el producto. El tema es que muchas veces, lo que les mencionaba antes, es más costoso, pero más efectivo. Entonces da un patrón un poco más como acostado por acá y eso es lo que van a ver preferentemente. Y ahí es un poco más difícil de tomar la decisión. Obviamente todo lo que está a la izquierda no se debería hacer. Esto es un análisis de costo-utilidad. Quali es una medida de resultado de calidad de vida. Entonces le preguntamos a los pacientes si están caminando mejor, si se sienten mejor, si estornudaron menos, etc. Hay un montón de scores. Y eso se transforma en Quali. Es una medida de calidad de vida en la cual 0 es muerte y 1 es totalmente sano. 1 no hay. Porque si hay un dolor de muela, ya no es 1. Será 0,99. Entonces a partir de ahí vamos jugando con esos valores y obviamente también incorporamos costos adentro. Así se hacen los costos. Entonces costo más calidad de vida y eso nos va dando un poco los ratios. Y da un valor numérico. Y ahí ya sabemos. El ratio entre esa combinación de los dos valores dio más alto o más bajo. Cambiamos o no el producto o seguimos como estábamos. Obviamente no todo es transformable a Quali. Por ejemplo, el manejo de la temperatura, calidad de vida, ¿qué hacemos con el paciente? Estaba dormido, el paciente no puede hablar. Entonces no sabemos. Bueno, ¿cómo transformamos eso en algo de calidad de vida e incorporamos costos? Porque eso es un dato, es como la glucemia. A veces no se puede transformar eso en calidad de vida. Entonces es el dato que tenemos y eso sería más costo-efectividad y no tanto costo-utilidad. Si ponen costo-utilidad en el PubMed, en el buscador, ahí aparecen los artículos. Así se llaman. Esas son las palabras de búsqueda. Y bueno, los que les mencionaba recién de la matriz de Drummond también. Entonces aumentan los Qualis, disminuyen los Qualis, aumenta el costo, se reduce el costo. Y da algo así como estas ecuaciones. Lo que veníamos haciendo antes, que vamos a decir que es A versus el B, con cuál nos quedamos después. Entonces, terminé antes, porque me apuré. Mejor, porque estoy con la voz medio mal. Bueno, entonces para cerrar, lo que les podría mencionar, y así dejamos espacio también a las preguntas, es que a veces es difícil combinar, pero tengan esto en cuenta y en la cabeza. La eficiencia de la planta quirúrgica con protocolos de información que o tenemos que generar nosotros o están disponibles con las evaluaciones microeconómicas. O sea, que pueden empezar a hacer un ejercicio teórico de ver, va a ver, tenemos los costos de esto, saber qué tan efectivo es esto, ¿podemos cambiar un producto por el otro? La respuesta es sí o no. Obviamente que hay tanta información disponible y hoy, a lo largo de la mañana y el día de ayer, se mostró mucha información clínica y de valor. Pero claro, no está el costo inmerso en esos trabajos. Entonces, más allá de que tengamos que hacer, cambiar la indicación médica para distintas situaciones, no sabemos cuánto vale. Muchas veces no sabemos cuánto vale. Así que bueno, siendo, faltando siete minutos, gigante el número ese, gigante. Me imagino que después se pone rojo o algo así. No voy a estar para vivirlo. Así que bueno, con esto termino y abierto a preguntas. Gracias.